Según la representante de Estados Unidos en Nicaragua, las medidas que ha tomado el gobierno de Daniel Ortega, tanto en política interna como externa, han conducido al país a un futuro incierto. Para mí la situación de Nicaragua puede ser descrita como incierta por dos motivos. Primero, las decisiones que los nicas han tomado sobre el rumbo que está llevando el país. Y segundo, las tendencias mundiales que afectan a todos los países. La falta de cambios en el sistema electoral y el apoyo a la impunidad, a pesar de las advertencias y sanciones que Estados Unidos tomó contra el magistrado presidente Roberto Rivas, reafirmaría la tesis de que en Nicaragua el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles. Además, Dogu recordó que aún está latente una posible aprobación en el Senado de Estados Unidos de la NICA Act, que evitaría que el país centroamericano accediera a préstamos y ayuda económica del gobierno e instituciones de Estados Unidos. Dogu alertó a Nicaragua sobre las consecuencias que tiene una sanción económica. Resaltó el caso del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción y violación a los derechos humanos. Y también las sanciones interpuestas a la estatal petrolera venezolana PDVSA, que ya ha tenido repercusiones en Nicaragua a través de la filial Albaniza o Alba de Nicaragua.